Hoy te enseño cómo tener Spotify gratis para siempre sin tener tarjeta de crédito. Así que mira el video hasta el final para que puedas disfrutar de canciones y podcasts sin límites. Lo primero que haremos será abrir nuestro navegador de preferencia y vamos a buscar la palabra Spotify. Vamos a ingresar en el primer enlace que nos aparece. Pulsamos. Ahora vamos a desplazarnos hacia abajo hasta encontrar el apartado que dice versión gratuita. Y pulsamos. Aquí vamos a pulsar donde dice obtener Spotify Free. Una vez que nosotros presionemos allí, como puedes ver en pantalla, nos va a pedir nuestra dirección de correo electrónico. Así que vamos a proceder a colocarlo. Y luego pulsamos en el botón de siguiente. Ahora vamos a crear una contraseña que sea segura. Una vez creada la contraseña y que cumpla con todos los parámetros que la aplicación de Spotify nos especifica aquí, pulsamos en el botón siguiente. Ahora aquí vamos a colocar un nombre. Luego vamos a ingresar nuestra fecha de nacimiento, tal como puedes ver en pantalla. Estos datos que ingreses deben ser reales. Ahora elegimos nuestro género y pulsamos en el botón de siguiente. Aquí aceptamos todos los términos y condiciones y pulsamos en registrarte. Ya aquí la cuenta estaría creada y solo quedaría descargar la aplicación de Spotify. Así que pulsamos en descargar y seguidamente donde dice instalar. Esperamos a que culmine el proceso de descarga e instalación de la aplicación. Al terminar pulsamos en abrir, iniciamos sesión con el correo y contraseña que creamos y listo. Como ves en pantalla ya tenemos Spotify gratis. Solo queda empezar a escuchar nuestra música. Comenta si te ha sido útil este video, deja tu like y no olvides suscribirte al canal. Es todo, hasta la próxima.